El alcalde de los Palacios de Villafranca, Juan Manuel Valle, junto al delegado municipal de urbanismo, Manuel Bejines, ya ha visitado estas obras para comprobar el estado de las mismas. Un proyecto que se está llevando a cabo en la calle Cooperación del Polígono Industrial El Muro, que se verá ampliada hasta conectar con Juan José Vaquero a la altura del Estadio Municipal Marismas, con el objeto de descongestionar la salida de vehículos del polígono hacia la ronda de circunvalación y poder potenciar el uso de las naves y edificios municipales que allí se encuentran. En estos momentos hay una realidad y esta importante franja de terreno municipal que tenemos, con infraestructura como son estas naves y la jefatura de la policía local que la tenemos ahí enfrente, se encuentra muerta porque no tiene ningún tipo de uso. De esta manera, con esta mejora en infraestructura, recuperamos para el pueblo estas dos naves con los accesos y la ampliación que hagamos de aparcamiento para dotarla de un mejor uso. También metemos la jefatura de la policía local dentro del anillo de infraestructura de los palacios y mejoramos lo que es la salida y la entrada al polígono y también al punto limpio que tenemos aquí en nuestra izquierda. Está analizando también la posibilidad en esta franja que tenemos aquí en nuestra espalda, pues de dotarla de algunas infraestructuras que nos permitan también mejorar la dotación de servicios de nuestro pueblo. La construcción de esta nueva vía va acompañada de las infraestructuras necesarias para que la zona cuente con acometida de luz y agua. Pese a la inversión millonaria en esta nave que tenemos aquí enorme y también en estas instalaciones que tenemos enfrente, sorprendentemente no tienen ni conexión de luz ni de agua y pues vamos a acometer todo lo que requiere la obra, desde el saneamiento con las conexiones de agua hasta finalizarla con su acerado y con lo que es el asfalto. Y esto nos va a permitir también dotar de conexión eléctrica y del saneamiento de agua potable a estas naves municipales para darle un uso en beneficio del pueblo y no dejarle aquí muerta risa como está en estos momentos. Entendemos que no se han optimizado estas inversiones millonarias y con este saltito en calidad que damos en infraestructuras, pues la recuperaremos para el servicio, en este caso para la mejora de los servicios de todos los vecinos y vecinas de los Palacios Villafranca. El proyecto cuenta con un presupuesto de 300.000 euros procedentes del Plan Extraordinario de Inversiones de la Diputación Provincial de Sevilla y los trabajos los está llevando a cabo la empresa pública Idelpa, a la que según el alcalde se le ha adjudicado como medio propio del Ayuntamiento y para dinamizar esta empresa pública que atraviesa un momento difícil. Estamos hablando de un presupuesto de unos 300.000 euros, que es una inversión importante y que forma parte de las distintas vías de financiación para proyectos que realiza el Ayuntamiento. Unas vienen vía PER, antiguo PER y otras de ellas vienen a través de la Diputación, que en un tiempo récord hemos conseguido fortalecer la gestión administrativa para que algo que estaba ahí paralizado y que se nos venían encima los plazos, pues lo hagamos realidad en un corto plazo de tiempo. Valle también ha destacado que la mejora en los polígonos industriales era una apuesta política de Izquierda y Progreso Izquierda Unida para respaldar al tejido industrial de nuestra localidad. Pienso que es importante que estemos hoy aquí visitando y que el pueblo de los Palacios Villafranca en poco tiempo podamos contar con una mejora en los accesos a los polígonos porque es una apuesta política además nuestro programa a descentar las infraestructuras de los polígonos industriales como un respaldo al tejido empresarial palaciego, mejorar, tenemos todavía que emprender mejoras importantes en algunos servicios que se prestan en los polígonos industriales, pero sobre todo es fundamental las infraestructuras para darle mejor salida y mejor conexión a las naves que tenemos. La prolongación de la calle Cooperación permitirá además facilitar el acceso hacia la Nacional Cuarta por esta zona de la localidad.